Hola, hola guerreros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos aquí al King de Boxeo, un día más con David Sanz. Estamos integrados en el canal Golden Era, donde es la mejor página de análisis mundial. Somos la número uno, somos los indisputados. Tenemos también una brutal página de Facebook, donde podéis ver boxeo del bueno, podéis ver historia del boxeo desde la edad de hierro, pasando por la Golden Era, pasando por los 70, por los 80, hasta el boxeo actual. Tenemos entrevistas, tenemos noticias, tenemos muy buen contenido para que os metáis ahí y disfrutéis. Muy bien, vamos a ver el futuro, este va a ser el tópico de hoy, va a ser el futuro de algunos boxeadores y el futuro que tenemos más cercano, o el boxador que hemos tenido más cercanamente este fin de semana, ha sido Atos Betelbier, ¿no? Sabéis que he peleado con Marco Brown en un combate sangriento, un combate que se lo llevó al final Betelbier por el knockout. Es un boxeador que es un destructor de estilos, es un boxeador que poco a poco te va mermando, te va aniquilando y cuando llegas al sexto, al séptimo asalto, estás que te quiere ir al vestuario porque no puedes más, ¿no? Es un boxeador que pega muy fuerte, pega muy en seco, es un boxeador que no hace falta que tenga mucha trayectoria porque desde la distancia corta te acelera muy bien el golpe y te lastima mucho, ¿no? Que es lo que hace Betelbier, ¿no? Es un boxeador con un futuro incierto, con un futuro porque va a ser muy evitado, muy evitado por, no sé si vosotros pensáis lo mismo, va a ser totalmente evitado por muchos boxeadores, ya en su división nadie quiere con él. Yo pienso que al final va a tener que subir al Cruiser para intentar buscar combates buenos con Bradys o con O'Colei o con algún boxeador ahí que pueda darle el chance. Y, ¿qué es lo que pasa? Que aquí siempre que cuando un boxeador bueno pelea como Arthur Betelbier siempre se mete por medio la mosca mojcojonera, ¿no? El Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? No me gustaría hablar de él, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, no, es que vuestras páginas siempre tenéis a Saúl Canelo Álvarez ahí en mente, tenéis ahí, sois unos haters, bueno, hay muchas cosas que nos dicen la gente, ¿no? Que se meten aquí. Somos automáticamente bloqueados porque no queremos a gente tóxica en este canal. Sabéis que aquí somos pro boxeador, no pro boxeador y siempre lo tenemos que decir. Si este hombre está desde las 160 hasta las Cruiser en las divisiones y no hace nada, simplemente está haciendo, mareando la perdida para pelear con boxeadores muy asequibles, tenemos que hablar de él, no lo tenemos que decir. Aquí a cada uno le damos lo que se merece y lo que se merece de Saúl Canelo Álvarez es criticar su actitud, ¿no? No estamos criticando su boxeo, no estamos diciendo que es malo, ya lo volvamos a decir, pero su actitud, cómo maneja su carrera es totalmente una, vamos, una caca, ¿no? Es un fiasco, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? No creo que coja el reto con Artur Betelbeer. No creo que Saúl quiera pelear con el boxeador más peligroso ahora mismo del panorama pugilístico mundial. Betelbeer ahora mismo es una máquina de picar carne. No creo que quiera con él, ¿no? Tiene ya 37 años, es un boxeador que tiene un físico muy bueno, que le quedan bastante tiempo de boxeo. Yo creo que el Betelbeer puede llegar perfectamente a los 40, pero ahí es donde va a estar el tema, ¿cuándo Canelo quiera con Betelbeer? Pues bien, cuando esté lesionado o cuando esté ya medio retirado. Eso es la carrera o lo que siempre hace Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Y bien, eso es lo que tenemos. Betelbeer creo que tiene muchas posibilidades de subir al Cruiser y de que buscara ahí los combates buenos que he dicho antes, ¿no? Bueno, vamos a ver otro futuro de otro boxeador. Bueno, este otro boxeador muy evitado, lo tenemos aquí. Y este señor es Dimitri Sandro, ¿no? Sabéis que es un boxeador que yo creo que es el peso mediano más evitado de los últimos 10 años. Nadie quiere con él. Tenemos ahí, bueno, vamos a nombrar otra vez a Canelo, tenemos a Charlo, tenemos a Triple G, tenemos también a Mungia, no sé, hay boxeadores que no ha querido nunca con él y todavía está esperando un combate de unificación en la 160 en el que no se da. Dimitri Sandro ya se ha aburrido. Va a intentar saltar a la 168, es una opción que tiene. No sé si al final lo va a hacer o no, pero de mientras la organización le ha puesto una mandatoria obligatoria con Janivek. Es un cazajo muy bueno, un cazajo bastante potente, otro boxeador que tiene un boxeo muy lineal, un boxeo de destrucción, un boxeo que tiene mucha pegada, un boxeo, la verdad, que bastante potente, ¿no? Sería un buen combate para Andras, pero todos saben que si Andras pelea con él y pierde, que puede ser que pierda, ¿no? Yo no lo tengo tan claro que Andras pueda ganarle a Janivek, pues van a decir que es muy malo, ¿no? Y lo que hemos dicho siempre, y si pelea y gana a Janivek, va a decir que Janivek no era nadie, ¿no? Y bueno, es todo, a este hombre le persigue un poco la mano negra, ¿no? Después que vamos a ver, pues que va a subir a 168 y ahí tiene los mejores combates, ¿no? Tiene combates con David Morel Jr., un gran boxeador que lo hemos visto con Fox, que lo ha pasado por el agua, es un boxeador que va en auge, un boxeador que va en subida totalmente, es un boxeador muy peligroso, con un estilo muy peligroso, con un estilo muy activo, cualquier boxeador que se suba al ring con Morel va a sufrir mucho, ¿no? Después tenemos otro gran boxeador como David Benavides Jr., sabéis que es un boxeador de bandera roja, de destrucción masiva también, es un boxeador que intenta coger un ritmo de combate, en el cual no termina hasta que te dé hincando rodillas. Son dos grandes boxeadores que tienen ahí, yo creo que son los Top de la 168, después tenemos a Plant, y bueno, hay varios boxeadores ahí, pero creo que el chance lo tiene Dimitri Sandroard con esos dos boxeadores, en los cuales van a ser unos grandes combates ahí, no creo yo que a nadie no le guste ver un David Benavides Dimitri Sandroard, o un Morel Dimitri Sandroard, ¿no? Ahí va a estar la cosa muy, muy, muy buena, ¿no? Bueno, espero que se haga el combate, y si se hace el combate con Janivek, se ve que no se han puesto de acuerdo, Top Rank, que es el promotor de Janivek, y Eddie Heer, que es el de Dimitri Sandroard, no se han puesto de acuerdo, creo que ahora hay 90 días para una nueva licitación, cual, hay alguna promotora que tiene que ir a meter el dinero, creo que son 200.000 dólares para, para lo que es empezar a hablar del contrato, y ponerse de acuerdo un poco entre las cantidades de boxeador, boxeador, como siempre decimos que no nos gustan las clases A y las clases B, pero bueno, los organismos también también lo tienen un poco tasado, en el que Dimitri Sandroard tiene que ganar un poco más que Janivek, o según donde se lleve la pelea, si cada uno se la lleva a su casa, pues bueno, ahí van mareando un poco las cantidades, pero bueno, eso es lo que hay de Dimitri Sandroard, y bueno, le deseo lo mejor a este boxeador para el 2022, ¿no? Vamos a ver otro tópico, vamos a ver otro boxeador en el futuro de este chico, que es el Zurdo Ramírez, un boxeador que ha terminado de pelear ahora, y bueno, tampoco voy a comentar mucho, porque es un boxeador que ha sido un poco caniche, ¿no? Es un boxeador que yo creo que está un poco inflado, es un boxeador que no ha peleado con nadie ahora mismo, pero sí que me gustó que cuando terminó de pelear este fin de semana, llamó a Dimitri Bivol, llamó a Dimitri Bivol, y dijo que quería con él, que ya lo estaba llamando muchas veces, y que Dimitri Bivol no ha dicho nada, y tiene razón, bueno, ahí sí que le di la razón a Arzudo Ramírez, que él lleva pidiendo a Dimitri Bivol hace ya mucho tiempo, y este boxeador no contesta, no le dice nada, y bueno, espero que Bivol o bien intente unificar con Betelberg, que no lo creo, o que coja el reto que lo ha lanzado Ramírez, ¿no? Espero que para el 2022 se haga esta pelea, y va a ser una buena pelea, porque creo que son dos buenos boxadores, aunque no ha demostrado nada aquí el Zurdo Ramírez en su boxeo con oponentes de, yo creo que oponentes muy, muy, muy básicos, oponentes que no le van a hacer nada de peligro para él, creo que es un buen boxador, y Bivol también es un buen boxador, espero que se haga este combate y que se haga bien. Muy bien gente, pues nada, sabéis que aquí estamos para lo que queráis, sabéis que comentadme, dadme un like para todo lo que queráis decir, intentad darme algún tópico para tratar otro día, y ya sabéis que estamos aquí para vosotros, ¿de acuerdo? Nos vemos, un abrazo.